Estimados compañeros, buenas tardes. Desde mi despacho, el Congreso de la República, su compañero Edgar Tello Montes, esta vez para tratar las vacaciones de medio año y las vacaciones de enero y febrero que son irrenunciables. Indudablemente vemos que año tras año se viene generando una política de agresión contra los maestros del Perú. Y más aún, hoy que tenemos un gobierno del pueblo que representa un maestro como es el profesor Pedro Castillo, estas acciones y estas actitudes de los que dirigen el Ministerio de Educación, la Dirección Regional de Educación y las UGELES y los directores deben cambiar, no deben continuar lo mismo, pero lamentablemente, debo mencionarlo así, en Lima Metropolitana, en Adrel, en las UGELES, todavía está controlado por gente del SUTE, Patria Roja, y con gente de ex ministros, Jaime Saavedra, Flor Pablo, gente de Verónica Mendoza. Indudablemente que este cambio debe ser ya para beneficiar a los maestros, pero lamentablemente vemos que continúan con el plan neoliberal de privatización de la educación pública y de eliminar los derechos de los maestros. Aquellos que participaron en la elaboración de la Ley de Reforma Magisterial 29.944, hoy se quieren dar de salvadores. al igual también que aquellos que promovieron esta Ley de Reforma Magisterial 29.944, que les eliminaron el derecho a los directivos de tener la libertad de postular las veces que ellos crean conveniente de ser directivos, les limitaron también a él. y hoy, de manera soterrada, han inducido a los directores para que se les elimine el derecho de las vacaciones de medio año, aduciendo de que solamente son vacaciones para los estudiantes. Y ellos sabemos que es totalmente una agresión porque ello venía ya estipulado en la Ley de Profesorado 24.029. Y quiero recordarles que toda esta estrategia legal de implementar la privatización de la educación y la precarización de la labor docente a los maestros ha sido parte de todo un plan en el cual el SUTE ha sido partícipe de la agresión de los maestros. El SUTE ha sido partícipe de la profundización de la privatización de la educación con la emisión del Decreto Ley 8.8.2 del año 96, en la cual, recordemos, el SUTE fue parte del gobierno de Alberto Fujimori. Fue y tenía al segundo vicepresidente en el gobierno de Alberto Fujimori y recordarán ustedes al señor César Paredes Canto, militante de Patria Roja, siendo parte del gobierno de Alberto Fujimori. Y de ahí, indudablemente, que se ve, pues, la intención, pues, de privatizar la educación y de eliminar los derechos de los maestros para luego despedirlos. Y eso no debemos olvidarnos. Y por ello, existe, pues, hasta la fecha vigente el Decreto Ley 8.8.2 que liberalizó la educación y generó excedencias, racionalización. En el colegio estatal generó la eliminación de los derechos de los maestros y también generó enfrentamiento. Y también ese año se promovió el Decreto Supremo 0.59, una ley que entregaba la infraestructura y los servicios a las empresas, a las empresas privadas. Y ello, indudablemente, no podemos olvidarnos de dejarlo de lado. Vemos también que todo este proceso en la elaboración de la Ley 28.844, la Ley General de Educación, indudablemente que vemos que ha existido aquí todo el contubernio para poder ir avanzando en la profundización de este modelo neoliberal. Y en ese sentido, vemos con la Ley General de Educación 28.804, que ya la educación se declara un servicio público. Y luego vemos todo un proceso hasta llegar a la Ley de Carrera Pública Magistral, la Ley 29.9, o perdón, la Ley 29.069, donde indudablemente era voluntario, pero ya eliminaron las bonificaciones del 30%, de refrigir y inmovilidad, y otras bonificaciones. Y en ese sentido, vemos también cómo ha contribuido a que se vayan eliminando los derechos. Y con la promulgación de esta ley, que se promulga el 6 de julio del 2007, deja a los maestros contratados prácticamente fuera de este marco normativo, de este régimen laboral, y que posteriormente le hacen a los maestros contratados que sus contrataciones sean por contratos CAS. Indudablemente que vemos ahí todo un proceso, todo un plan. ¿Por qué? Porque participaban en el Acuerdo Nacional. Y el Acuerdo Nacional se encargaba de traducir todas las recetas que entregaba el Banco Mundial a través del Consenso de Washington y traducirlos e implementarlos. ¿No? En el Acuerdo Nacional participaba el señor Olmedo Auris a nombre del SUTE, donde ningún maestro lo había elegido para que él sea representante en el Acuerdo Nacional. Y en el Consejo Nacional de Educación otro organismo que se encargaba de implementar participaba César Barrera Bazán, luego Jorge Jaime Cárdenas, ¿no? Que a nombre del SUTE se encargaban pues de implementar e impulsar y consecuencia de ello dijeron pues que la Ley del Profesorado 24.029 en su modificatoria la 25.212 y su reglamento el Decreto Supremo 019 en el 90 ya indudablemente no servía porque había pasado mucho tiempo y donde esa ley establecía el régimen laboral estable y lo cambiaron por la Ley 29.062 de Carrera Pública Magisterial y posteriormente ya de manera obligatoria el 2012 lo cambiaron por la Ley 29.944 Ley de Reforma Magisterial que de reforma no tiene nada ¿no? y ahí eliminaron estos derechos prácticamente con la modificatoria de la Ley de Reforma que nació como entre comillas meritocrática lo modificaron con la Ley 35.41 más del 90% que de meritocrática inclusive no tenía nada pero aún así prácticamente la cambiaron con esta Ley 35.41 de disciplinamiento laboral o sea cualquier maestro que que no asuma las condiciones que le pone la Ley de Reforma Magisterial una sanción una prohibición una condición para poder buscar el pretexto y de procesarlo y luego despedirlo y en ese sentido quiero recordarles que el artículo 47 de la Ley del Profesorado establecía en la ley aparte de las vacaciones anuales que le corresponde por el año escolar en enero y febrero que se ha ganado por iniciativa del Citer Lima base de la FENATE Perú a nivel nacional que se reconozca los 60 días de vacaciones irrenunciables es decir antes por tradición en enero y febrero y el primero de marzo se reincorporaba pero sin pretenderlo y sin sin darse cuenta los maestros solamente estaban haciendo uso de 59 días cuando la necesidad de implementar la ley es son 60 días de acuerdo a calendario y por ello ya se está volviendo ya a recuperar ese derecho y por eso los ingresos en el año electivo de los maestros nombrados es después de 60 días incorporarse a la actividad y es el 2 de marzo como ha venido desarrollándose ahora después de estos dos años de aislamiento de emergencia sanitaria se ha vuelto nuevamente a la presencialidad y ahí se ha recuperado este derecho para todos los maestros ahora vemos el artículo 47 de la ley del profesorado que decía decía durante las vacaciones escolares de medio año los profesores del área de la docencia desarrollan actividades correspondientes a su responsabilidad en el trabajo educativo sin asistencia a los centros educativos y que hicieron los genios del SUTE aquel SUTE que que indudablemente no quiere implementar las elecciones universales en la derrama magisterial ¿no? aquellos que que son democráticos de la boca para afuera ¿no? coludidos con la corrupción pero dictadores en la institución de la derrama ha tenido que salir el decreto supremo 009 en 2022 para recién implementarse las elecciones universales un maestro un asociado un voto en la derrama magisterial en el cual están están saltando en todos los idiomas para impedir que se les vaya la gallina en los huevos de oro se les vaya las gollerías y eso indudablemente no podemos permitirlo bueno tenemos un saludo de la profesora Paola de Lambayeque el director quiere que asista al colegio antes de la pandemia gastaba 12 soles ahora gasta 24 soles trabaja en un caserío miren hay algunos directores que ya se se exceden en ser algo inhumano hay que ser prácticamente humilde desde el cargo que uno esté el hecho de ser director no quiere decir que me voy a convertir en un general con el respeto que se merecen los generales y manejar la institución educativa como si fuese un cuartel y quiero que se cumpla sí o sí hay que también tener un poco de de tino de de manejo de las condiciones en las cuales cada institución educativa funciona ¿no? acá se habla de un caserío y normalmente imaginamos la distancia que debe estar de la ciudad entonces vemos que el artículo 47 ¿no? repetimos nuevamente el artículo 47 de la ley del profesorado expresamente dice lo siguiente durante las vacaciones escolares de medio año los profesores del área de la docencia desarrollan actividades correspondientes a su responsabilidad en el trabajo educativo sin asistencia a los centros educativos el periodo de dichas vacaciones no será menor de 10 días calendario y es fijado por la autoridad educativa competente miren así lo expresaba la ley del profesorado ¿no? vacaciones de medio año pero sin asistencia a la institución educativa y cuando elaboran la nueva ley de reforma magisterial y todo ese sector de Jaime Saavedra la señora Flor Pablo ¿no? el sector de Verónica Mendoza el SUTE de Patia Roja y todas las ONG que participan en el Consejo Nacional de Educación ¿no? ahí están los lobistas que la población indudablemente debe conocer y cuando se toca estos puntos tratan de desviar y hacer ver al que denuncia al que levanta la voz que tratan de revertirle las cosas pero aquí veamos la elaboración de la ley 29.944 de reforma magisterial ¿cómo lo han cómo lo han redactado? y lo han redactado de la siguiente manera artículo 147 del reglamento de la ley de reforma magisterial actividades de los profesores en las vacaciones escolares artículo 147.1 en las vacaciones escolares de medio año los profesores del área de gestión pedagógica desarrollan actividades propias de su responsabilidad en el trabajo educativo hasta ahí todo está bien conforme coma sin necesidad de asistir a la institución educativa acá viene el agregado de los genios de la educación neoliberal sin embargo en caso las instancias de gestión educativa descentralizada programen actividades que requieran de la asistencia del profesor este se encuentra en la obligación de participar en las mismas caso contrario viene acá la condición la amenaza caso contrario se procederá con los descuentos correspondientes miren esa es la genialidad de los que dicen representar al magisterio nacional que son del sub de patria roja que hoy convocan a una movilización dice que para defender los derechos de los maestros cuando ellos están aquí entregando los derechos de los maestros negándole el derecho de los maestros eliminando el derecho de los maestros al agregarle ese condicionante ¿no? vemos acá un saludo al profesor Luis Dávalos de Lima habrá forma de inhibir del descuento de quinta categoría a los docentes antes tenía un medio pasaje en las unidades de transporte ahora se nos se nos ha quitado obviamente hay que ver cómo lo exigimos en la plataforma impliego de reclamos para que a través del gremio del magisterio nacional que estuvieron en que estuvimos en la huelga del 2017 ahí en la Plaza Martín en las calles y en todo el país podamos recuperar los derechos perdidos y eliminados por los que han usurpado y han traficado con los intereses del magisterio nacional y ahora vemos por qué por simple y llanamente cuidar pues que la derrama magisterial no se la toquen y ahora vemos cómo se han aliado con toda la derecha como dicen por ahí la DBA la derecha bruta y achorada por defender sus intereses que no son los intereses del magisterio nacional y volvemos al punto aquí vemos por ejemplo reiteramos el artículo 147.1 en las vacaciones escolares de medio año los profesores del área de gestión pedagógica de gestión pedagógica desarrollan actividades propias de su responsabilidad en el trabajo educativo sin necesidad de asistir a la institución educativa ahí hasta ahí está similar al artículo 47 de la ley del profesorado pero los genios del neoliberalismo con el ánimo de hacer trabajar más a los maestros le agregan aquí en la ley en el reglamento de la ley de reforma magisterial sin embargo en caso de las instancias de gestión educativa descentralizada programen actividades que requieran de la asistencia del profesor este se encuentra en la obligación de participar en las mismas caso contrario se procederá con los descuentos correspondientes aquí le llamamos instancias de gestión descentralizada instancias de gestión educativa descentralizada son el ministerio de educación la DREL y la UGEL son las instancias de gestión educativa descentralizada no la institución educativa no el director de la institución educativa ahora aquí si comparamos aquí este artículo con el artículo de la ley del profesorado prácticamente aquí le están robando sus 10 días de vacaciones a los profesores y ellos no podemos permitirlo un saludo al profesor benedicto desde tagna juvenal desde puno justo desde ayacucho neri desde ayacucho saludos compañeros por estar viéndonos de diferentes partes del país entonces compañeros que tenemos que hacer aquí vemos que aquí nos quieren introducir la figura del contrabando que la instancia de gestión educativa descentralizada si programa una actividad los maestros estamos con la obligación de asistir aquí se está configurando lo siguiente se elimina por un lado se pretende eliminar el derecho de los maestros a las vacaciones de medio año y por otro lado si quieren eliminarlo tienen que pagarnos por esos días tienen que pagarnos si quieren que vayamos a la de capacitación porque son 10 días de vacaciones que tienen los maestros sin asistencia a la institución educativa y aquí hay que ponerse fuerte maestros hay que organizarse a través de su sindicato de base a nivel de acá en lima por ejemplo saludo y felicito a los compañeros del citer lima no y a nivel nacional a compañeros la fenate perú y aquí hay que organizarse y hacer respetar el artículo 147.1 que el trabajo pedagógico de medio año se hace sin asistencia a la institución educativa y por qué quieren obligar ahora a que asistan a la institución educativa que hagan el trabajo porque están desconociendo el trabajo del profesor ya no considerarlo profesor ni licenciado ni maestro sino considerarlo facilitador o sea quieren incorporarle al maestro al profesor la jornada laboral que tienen todos los obreros todos los empleados de ocho horas diarias y el profesor tiene un régimen especial que su trabajo es por horas y en ese sentido indudablemente el maestro no podemos quedarnos y hoy más que nunca en un gobierno del pueblo que represente el profesor Pedro Castillo debemos hacer respetar nuestros derechos saludo a los más de 200 seguidores que están en nuestra página en nuestra página de Edgar Tello Montes congresista en el cual invito a que compartamos invito a que nos agreguemos como seguidores para seguir transmitiendo y compartiendo información que es de válida interpretación en las instituciones educativas y de esta manera reflejemos pues Lima tiene 90 mil maestros reflejemos que nuestra página tiene 90 mil y en ese sentido a nivel nacional tenemos más de 300 mil y hagamos el efecto multiplicador para que nuestra página crezca y compartamos también esta información saludo a los más de 200 espectadores que en este momento nos están siguiendo y que eso indudablemente comenzamos con 200 y debemos terminar con mucho más compañeros porque somos más de 300 mil maestros a nivel nacional y más de 500 mil con otros sectores nuestra página es la página del maestro en la página del del pueblo en la voz que indudablemente la transmitimos hacia el pleno y a todos los espacios y esta página debe compartirse y transmitirse y en ese sentido maestros hay que organizarnos hay necesidad de exigir que se respete el artículo 147.1 hoy que hay una necesidad porque estamos saliendo de la emergencia sanitaria del aislamiento que nos ha llevado dos años ¿no? hacer otro tipo de actividad virtual y que hoy amenaza con volver con una cuarta ola y de esta manera no podemos exponer tampoco a nuestros estudiantes y el maestro lejos de ser reconocido por el contrario con ese tipo de actitudes que orientan los directores bajo dirección pues seguramente del AUGEL del ADREL del BINEDU un llamado al ministro de educación a que respete los derechos de los maestros y no esté poniendo en tela de juicio los derechos ganados por los maestros y de esta manera podamos cumplir porque el maestro miren desde el mes de marzo a esta fecha el maestro también es un ser humano también merece también su su descanso que le corresponde al medio año y en ese sentido desde mi espacio del Congreso de la República con todo el ánimo y el gusto de seguir llevando la voz de todos los maestros y de toda la educación pública de nuestros estudiantes y así como el estudiante tiene necesidad de ese espacio de medio año de descanso también lo tienen los maestros pero no solamente eso no solamente el descanso sino también el compromiso de seguir trabajando los documentos de gestión pedagógica como siempre los maestros lo desarrollan lo trabajan con bastante compromiso hasta más de su tiempo de lo que actualmente en presencial lo hacen yendo al colegio los maestros trabajan mucho más en sus casas y ese tiempo que le dedican a la educación fuera del horario de trabajo ¿quién lo reconoce? lo reconoce el UGEL lo reconoce el Ministerio de Educación lo reconoce el ADREL y encima lo queremos agredir más al quitarle y eliminar este derecho de las vacaciones de medio año en ese sentido un llamado al Ministro de Educación al Director de la ADREL y de todo el país a respetar este derecho que tienen los maestros en este medio año para que puedan entrar en reflexión y denunciar pues a quienes han venido vendiendo los derechos de los maestros y hoy pretenden aparecer como salvadores y pretenden sorprender a los profesores en algo que fue un derecho establecido y que hoy se mantiene en la ley pero lo quieren ahora distorsionar llevando a sus intereses que es privatizar la educación y despedir a los maestros y en ese sentido no podemos permitirlo y de este espacio desde la tribuna desde el Congreso de la República ustedes tienen aquí a un representante a un aliado y cuando gusten bienvenidos a mi despacho que las puertas están abiertas para atenderlos con todo el equipo que constituye el despacho que son abogados técnicos al servicio de todos los maestros porque siempre estaré al lado del pueblo al lado de la clase del pueblo siempre estaré con mi compromiso de servir al pueblo de todo corazón y exigiendo que este derecho se respete y en ese sentido una vez más un llamado al Ministro de Educación a los directores de la SUGEL al Director de las Direcciones Regionales de Educación a respetar a los maestros y estamos en un gobierno del pueblo un gobierno de un maestro y no puede ser posible que se siga agrediendo una vez más quiero expresarle mi saludo a todos los compañeros que el día de hoy están siguiéndome a través de este medio en mi página Edgar Teo Montes congresista y en todas las redes que tenemos en Youtube en Twitter en Instagram en TikTok y en nuestro fanpage y dependerá de ustedes que se suscriban para seguir transmitiendo y que la información llegue de tal manera que todos estemos informados y nadie pretenda sorprendernos y no solamente la información ustedes corroboren también con la ley comparen la ley del profesorado comparen la ley de reforma magisterial y comparen también nuestra carta magna y de esta manera podamos seguir difundiendo para tener al servicio de todos los compañeros maestros y defendiendo de mi la educación pública en otra transmisión en vivo compartiré la producción de mis proyectos que he presentado acá en el Congreso de la República y en la cual los proyectos bandera el pago del 30% de operación de clave sin juicio ya es una ley es una realidad y ha sido posible por el respaldo de todos los maestros que estuvimos en la huelga del 2017 y que nos ha permitido estar en el Congreso de la República y desde el Congreso hemos seguido llevando la voz ustedes tienen que tener claro quienes hemos sido los compañeros maestros dirigentes que nos mantenemos consecuentes en el espacio donde estemos desde la base a nivel de Lima a nivel nacional y ahora en el legislativo quienes nos mantenemos consecuentes marcar esa diferencia compañeros porque habrán muchos muchos oportunistas quizás que se pretendan subir al carro de luchas en las cuales hemos estado presentes y ustedes son testigos así como también hemos logrado la CTS compensación por tiempo de servicios esa CTS al 100% es un logro de todos ustedes compañeros maestros que estuvieron en la huelga yo desde este espacio legislativo solamente he sido un medio para que se ha escuchado esa voz que todos caminábamos y coreábamos en la Plaza Martín y en las calles de Lima hemos presentado un proyecto de ley del nombramiento automático para maestros contratados y auxiliares de educación que todavía está en comisión y eso también es parte de la lucha en la cual estuvimos todavía nos queda pendiente presentar un proyecto de ley de la derogatoria de la ley de reforma magisterial 29.944 la derogatoria de la ley general de educación 28.044 y de esta manera podamos cumplir porque no es posible que la educación que antes era un derecho humano fundamental haya sido cambiado por un servicio público y hablamos de servicio público al pago mensual que hacemos de la energía eléctrica del agua del teléfono y ello indudablemente todavía está pendiente hay otras bonificaciones que estamos presentando como la de refrigerio y movilidad que también es un derecho que muchos maestros lo han judicializado en algunas regiones se ha pagado algo de 25.000 30.000 soles y acá en Lima 5 soles creo que hay proyectos que todavía tenemos pendientes y así como también hemos planteado el proyecto de estandarización de las remuneraciones de los funcionarios públicos como va a ser posible que en época de bicentenario de emergencia sanitaria de aislamiento tengamos remuneraciones de 70.000 60.000 40.000 20.000 25.000 30.000 soles ¿no? de funcionarios ¿y dónde quedó la austeridad? ¿dónde quedó la crisis? y los profesores ganen en la primera escala 2.300 2.400 los administrativos ganen 700 ¿no? ganen 1.000 soles ¿no? los policías al promedio de 3.500 los médicos 4.000 entonces debe haber una estandarización de remuneraciones no puede ser posible que que se hable por un lado que hay crisis pero sin embargo vemos que los funcionarios públicos los ministros secretarios generales ganen pues 30.000 25.000 soles en nuestro país democrático la máxima autoridad del país es el presidente de la república que gana 15.500 soles y de ahí debe ser el máximo que ganen los funcionarios no debe haber funcionarios que gane por encima de lo que gana el presidente debe ganar igual o menos y de ahí tenemos miren la diferencia que habría de tanta cantidad de funcionarios que ganan cantidad 30.000 40.000 y que no nos vengan con el cuento de fuga de talentos miren esa cantidad serviría para nivelar y estandarizar la remuneración de los que ganan menos con los que ganan más y de esta manera todos ganen lo justo por un trabajo que realizan y el maestro un maestro que es un profesional comprometido con su vocación de servir a los niños de atender y creo que de alguna manera de este espacio vamos a seguir batallando para buscar buscar justicia y la solución al plio y plataforma de lucha que todavía está pendiente de resolver conmigo un gusto compañeros llegamos hasta este hasta esta oportunidad y ya estaremos desarrollando actividades coordinando con nuestro gremio sindical el CITER Lima y a nivel nacional la FENAT de Perú un saludo a los frentes de defensa frentes de organizaciones populares a nivel nacional que indudablemente estarán también en Lima para desarrollar sus eventos un saludo compañeros y estaremos siempre comunicándonos y siempre hagan llegar las inquietudes las sugerencias los comentarios a través de este medio de mi página yo con gusto nos estaré también respondiendo para aclarar y si hay un tema también que ustedes quieren ampliar y aclarar con todo gusto lo programaremos para conversarlo haré una publicación en mi página para que puedan dejar sus temas para para futuras transmisiones ¿no? y si desean también compartir alguna noticia con nosotros háganosla llegar y aquí también la compartiremos y un abrazo compañero un saludo de clase con mi compromiso de siempre servir al pueblo de todo corazón siempre al lado de la clase del pueblo conmigo hasta esta oportunidad y nos estamos comunicando ahora que se viene las fiestas patrias el 28 de julio estaremos nuevamente en comunicación con un próximo tema como por ejemplo puede ser la idoneidad profesional ¿no? que ahora para ser funcionario piden tener ocho años de experiencia general y cinco años de experiencia específica pero también deberían tener el título para que puedan ejercer la la función pública pero ponen título y o bachiller o sea quieren mantener a los mismos funcionarios de siempre creo que eso también debemos analizarlo y tener en cuenta para una próxima transmisión en vivo muchas gracias compañeros hablaremos también sobre el próximo nombramiento automático el proyecto de ley de nombramiento automático para maestros contratados de auxiliario de educación y hay otros temas que programaremos esperaré también las sugerencias que me hagan llegar a través de la red un gusto compañeros un abrazo y estamos en comunicación de auxiliario de auxiliario